Bueno, el día de hoy hemos concurrido hasta el despacho del Ministro de Obras Públicas para plantear distintos temas que son de interés de la región. Primero, algunos temas vinculados a los sistemas de agua potable rural, que son de gran preocupación, pero también de algunas inversiones que han generado la preocupación de sectores productivos, como lo es la minería. Nosotros estamos muy interesados en que en la región se concentren y que permita, a través de las obras públicas, generar mano de obra. Pero nunca a través de obras públicas poner en riesgo las actividades productivas y por lo tanto hemos venido a expresar la preocupación que existe respecto de una obra referida a un bypass que genera no solo una alta inversión, sino también una cantidad importante de recursos que deben destinarse para expropiar distintos espacios y fajas de empresas mineras. Y uno se pregunta a qué beneficia este proyecto, habiendo tantas iniciativas en la región y particularmente en la Comuna de Tierra Amarilla, que es importante poder concretar. Nos vamos con la tranquilidad de lo que el Ministro ha señalado, en que no va a existir ningún decreto de expropiación y en donde ha convocado para que regionalmente puedan establecer espacios de conversación de manera de establecer obras importantes para garantizar a través de bypass, por ejemplo, la seguridad de las personas, que es nuestro principal propósito.